La entrevista Pues sí, el día de hoy es Halloween Que a nosotros nos importa más el Día de Muertos con todo respeto Pero pues también hay que hacer la de fantoche, ¿verdad? ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, ¿cómo estás? De hecho, Halloween es una celebración cristiana Halloween es una contracción La palabra Halloween es una contracción En inglés, al Hallows Event O sea, en la noche anterior Al Día de Todos los Santos ¿Pero entonces por qué se le adjudican los americanos así? No, 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 no es una tradición norteamericana Es una tradición celta Viene desde Europa Y el 31 de octubre se celebraba esta fiesta Aduciendo que esa noche Iban a llegar los seres de Ultratumba Entonces había a los niños que darles dulces Y comida y hacer fiesta Y platicar historias para alejarlos Ese es el origen Es una... El real El real Y es prácticamente todas las culturas Porque también aquí nosotros Estamos en nuestro primer 2 de noviembre Que se celebraba desde la época de los aztecas Esa sí me la sé Y esa me gusta más La verdad Yo no vería mal Que se celebraran las 3 fechas ¿No? Y si hay importancia Bueno, no eres niño Tan dulces menos Claro Oye, bienvenido Ricardo Cachó También, ¿cómo estás? Bien, bien Gracias Aquí un gusto Ahora que nos tiene aquí el tema Perdón, tú se traes micro El tema de la película Bueno, James Bond Que ya se va otra vez a volver a estrenar Bueno, no a estrenar La nueva, digamos La que se grabó en México, ¿verdad? Y bueno, no importa que tengamos esto de muertos Porque entiendo que así empieza la película ¿No? Con temas de muertos de México Con esta tradición tan increíble Que además va a traspasar fronteras Lo cual además me encantó Efectivamente empieza La secuencia inicial siempre es otra misión Y se sitúa en México Con eso empieza esta nueva cinta La nueva incursión de Sam Mendes En el mundo de James Bond 007 Yo creo que escogió a Sam Mendes Porque hizo también la anterior Y ganaron tantísimo dinero Que dijeron Vamos a repetir con él Es un gran equipo, ¿no? El mismo director Mismos actores Mismo equipo de producción Me gustaría empezar por el principio ¿Cómo ven que se ha filmado en México? Porque a mí me parece un poco incómodo Quiero ser bien franca Porque se volvió caótico, caray O sea, también fue como caótico para la ciudad Sí, se ha filmado en México Sí, pero no en el centro Y si, a ver, Zócalo Sí, fue terrible Sí A ver, cuéntanos tú Sí, se ha filmado en México Yo creo que más bien esta vez Por la película que era Se volvió más de los medios Y los medios se hicieron más Es que es James Bond y demás cosas Y en otras ocasiones Ha habido también que han filmado En el Zócalo Y también han cerrado Y también esto Y también al otro No nos enteramos También no nos enteramos Porque no es una producción así A la que le puedan decir Oye, pues si tienes mucho dinero Entonces, a ver si te puedo sacar algo de dinero Y yo creo que esta así Ah, pues es James Bond Ahí hay mucho, mucho, mucho dinero Entonces Vamos a ver La escena esta del helicóptero Que todo el mundo quería ver Eso sí en la plancha de Zócalo Claro, por supuesto O sea, aquí lo importante es que la secuencia fue muy grande E implicó cerrar Y no solamente implicó cerrar Implicó una recreación de una fiesta Que probablemente ahora la van a tratar de hacer Como en la película Para arredar el turismo Implicó también miles de extras Eso fue lo que la hizo grande Pero, por ejemplo En 007 es licencia para matar Con Timothy Dalton Estaba firmada aquí en México Incluso Sergio Corona y Claudio Brooks Tienen papeles ahí Imagínate Sí, estamos hablando de 87 Y digo, mexicanos desde Pedro Almendari Pedro Almendari También Salió en la segunda En la segunda Desde Rusia Entonces, México siempre ha tenido un papelito Yo con ellos no puedo ni platicar Son fanáticos Ni cómo discutir Oye, a ver Y platícame una cosa Ustedes ya viste la película Supongo en los avances Algo viste tú ya Mira, no la he visto Porque se va La premiere Es aquí en México Es dentro de dos días Es el 2 de noviembre Va a ser súper exclusiva En el Auditorio Nacional Va a ser formal Supongo que voy a tener que poner smoking y demás No la he visto He visto los avances Sé más o menos en lo que va Y de lo que va es lo siguiente Mira Hay una organización Que es Spectra Que es una organización Que viene desde los inicios Del 007 ¿Por qué? Porque cuando hay un Fleming Hace estas novelas Hubiera sido muy fácil Que los rusos fueran siempre los malos Pero el mundo Nunca es ni de blancos Ni de negros Es de grises Entonces, él desarrolla Esta organización En las novelas Que es una organización Paralela Es una organización Indicada al chantaje Al terrorismo Y demás Y que esta Aparece por primera vez Si no me equivoco En la que mencionábamos Desde Rusia con Amor ¿No? No De hecho aparece desde la primera Porque el doctor no La primera es En 1962 El satánico doctor no Y el doctor no Trabajaba para esta Organización Era un empleado Y ya en Desde Rusia con Amor Conocemos A los otros empleados La principal Que conocemos Es a Rosa Cleo Que es una Mujer malvada Porque también en eso Es inclusivo el 007 No es de vanguardia Quería liberación femenina Ahí tienen La primera Villana Así que planea Y no solo planea Cuando las cosas Salen mal Va y trata De matar al 007 Y demás Entonces ya no son solamente Chicas bonitas Que son las namicelas En peligro en el cine Sino son mujeres Con iniciativa Y entonces a partir de ahí Surge esta Bueno Estamos viendo ya Lo de esta organización Espectra Y ahí viene Al malvado Que es un Pelón Que primeramente No lo conocemos Y después Ya lo empezamos a ver Y bueno Ricardo te va a decir Quien es Porque si no Yo me como todo el pastel Con este malo A ver Ricardo Cuánto nos de malo Ernst Stabro Blofeld Que es Que es Este En las novelas Si no recuerdo mal Es un polaco Ajá Este Que crea Una organización De O sea Es un espía ruso Polaco Que crea Una organización Este De mafiosos O sea Lo que crea Es una organización O sea Como un sindicato De mafiosos Donde pueden extorsionar Donde pueden hacer terrorismo Donde pueden hacer todo Se hace una organización Criminal Mundial Pero esto fue así Como que el intento De decir Bueno Si voy a hacer una novela De espías Hay Cientos de novelas De espías Cuando lo hacía Ian Fleming No fue el primero Pero si Se le ocurrió Dice Los rusos Ya siempre Son los villanos Yo también Ya hice varias novelas Con los villanos De rusos En algún momento Yo veo Que se van a acabar Los rusos Como villanos Entonces necesito Crear algo más Y entonces fue Cuando se le ocurrió Esta organización Espectro Oye Y este tema Ya lo habíamos Creo que en su momento Comentado tú y yo Sobre James Bond ¿Cómo escogen El carácter Al personaje? Porque Digo Es muy relativa A la belleza Y en gustos ¿No? Pero Yo no entiendo Que le Yo digo Perdónenme Yo a Craig No lo veo guapo No lo veo James Bond Lo que pasa Es que en la novela Te describen A James Bond Y es muy parecido A Shane Connery Pero ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha evolucionado Es amor Sí Pero ha evolucionado El personaje en el cine Ahora cuando escogen A Daniel Craig Todo el mundo Dijo exactamente Lo mismo que tú Que fue una mala elección Como actor Pero lo que la gente No se esperaba Es que iban a cambiar Todo el concepto detrás Y el concepto detrás es Uno Es un personaje Cateadón por la vida Porque es alcohólico Ha tenido problemas Tiene problemas Tiene problemas con la autoridad Sus padres murieron Lo cual supimos En Skyfall Y todo Uno Dos Ya no vamos a recurrir A los gadgets O sea Los gadgets son Lo mínimo O sea Lo más elemental De hecho Hice una comparación En Facebook El radiecito Con el cual se comunica Shane Connery Es más chiquito Que el que le dan A Daniel Craig Entonces Ya no vamos a confiar En los gadgets Todo eso Lo dejamos fuera Y vamos a hacer Las películas más realistas Y en eso Se ha funcionado Porque a Daniel Craig Si le creen Que es más realista Es más realista Si le creen Que es un tipo Que lo está envenenando Que pierde las manos Del poca Que las mujeres Tampoco lo ven Así como veían Antes a A Shane Connery Que lo veían En el casino A doscientos metros Y ya se lo querían ligar Acá Tiene que haber Un acercamiento Y flirteo Y demás Eso es lo que Funcionó muy bien Y es por lo que A mí me gustan mucho Estas películas De Daniel Craig Que son más realistas Además Tomen en cuenta Que retoman La primera novela Casino Royale Que ya se había hecho Antes película Pero película En tono de parodia Y ahora la hacen real Y con esto Pues se empiezan a modificar Los esquemas De lo que es 007 Es que en el cine Ya todo el mundo Quiere realismo Pues es que si le pones Los gadgets Que usaban Las películas originales Va a aparecer El superagente 86 O sea Ya nos va a ver Muy moderno No tanto hacerlo real Lo hicieron Es que Hay James Bond Del cine Y el James Bond De las novelas El James Bond De las novelas Es muy parecido Al James Bond Que están haciendo ahorita James Bond De las novelas Es un matón Es un alcohólico De hecho Tiene una cicatriz En la cara Como Martini ¿No? El Martini Fue para el cine El Martini No El Martini De hecho Viene en las novelas Y esa receta Y esa receta Viene en la novela Sí, pero lo que más Toma en las novelas Es whisky Hicieron una lista Y hay todos los tragos Que ha tomado En todas las novelas Lo que más ha tomado Es whisky También ha tomado Mucho sake Cuando va en Desde No, la que es en Japón Solo se vive dos veces También toma sake Y demás Pero sí, efectivamente Tiene razón Ricardo El Martini viene En la novela Es un icolicazo Y toda su vida Creo que aparece Un trago cada dos páginas De las novelas En promedio O sea, no se aburría Bueno, y luego Y al hacerlo Más como este personaje Del cine Pues Digo De las novelas Es un matón Este No tiene Pues Honor Se siente muy mal Después O sea Sí tiene remordimiento Que lo vemos ¿No? O sea Antes en otras películas Era casi así De caricatura De Pues mato a fulano Y tú ya me voy Y me tomo el trago Y no siento nada ¿No? Entonces ese era el del cine Y ahora sí vemos Que lo siento Es un personaje más real Bueno, más Más que Completo pues Exactamente Entonces están haciendo eso Y como que la gente dice Oye, es que ese no es el James Bond No, sí Es que ese fue el James Bond Que crearon en los sesentas Este Los directores ¿No? Pero ahora se están yendo más Al de las novelas Claudia Arellano Contigo